Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, depende de donde se encuentren. Bienvenidos a otro webinar de Bonitasoft, que está moderado por ITLatino. Hoy tenemos a Pablo Alonso de Linaje con nosotros. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues como veis, no sé si alguno de vosotros ya me conocéis de otro webinar o de otros actos que hayamos podido realizar, o bien con ITLatino o a través de nuestra propia página web. Bueno, hoy vamos a trabajar básicamente sobre el concepto de upgrade. Es algo que no sé si alguno de vosotros conocéis, se está planteando o no. Es algo que iremos viendo. Yo voy a hacer una pequeña presentación. De hecho, es más práctico. Os quiero enseñar cómo de fácil puede llegar a hacer esa migración. Y al final abriremos una sección de preguntas y respuestas. Lo ideal es que sean relativas a lo que hemos estado viendo, pero bueno, siempre que nos quede tiempo y no haya ninguna otra pregunta, pues podemos abrir otros temas de discusión sobre el producto o sobre cómo orientar nuestros proyectos hacia BPM. Pablo, una cosa. Las recordamos obviamente a los asistentes que las preguntas las pueden escribir vía chat. Sí, durante toda la presentación de Pablo pueden ir preguntando y poniendo sus dudas. Y para los que se animen pueden levantar la mano y les abriríamos el micrófono para poder preguntar a viva voz. Pero vía chat durante toda la presentación pueden hacer sus preguntas. Ahora sí, Pablo, no te interrumpo más y te dejo con la presentación. De acuerdo. Bueno, pues a lo que vamos a hablar básicamente a lo largo de esta presentación es a lo que nosotros nos referimos como Bonita BPMU Grade. Lo que estamos hablando de Bonita BPMU Grade significa cómo podemos pasar de una versión open source como la que nosotros os estamos dando, como con la que podéis estar desarrollando vuestros proyectos y que podríais llegar a tener vuestras aplicaciones plenamente funcionales como podríamos aprovecharnos de las ventajas de las versiones de suscripción de una manera sencilla si nuestro proyecto lo requiere. Entonces vamos a hacer una demostración en vivo. Yo creo que es importante ver que realmente es tan sencillo. Así que vamos a hacer el upgrade y os voy a contar un poquito cuáles son las principales mejoras que vais a ganar de manera inmediata una vez que finalicéis el upgrade, si es que es el caso. Así que viéndolo de manera rápida lo primero que tenemos que enfatizar es que estamos hablando de un upgrade no de una migración. Cuando hablamos de upgrade estamos hablando de cambiar de esa versión comunitaria, de esa versión gratis, de esa versión open source a una versión de suscripción que es una versión de pago que tiene una serie de beneficios. Y lo que vamos a ver es cómo funciona la migración a nivel de un entorno que ya está en producción que ya nuestros usuarios están trabajando con él, donde tenéis una serie de procesos que se están ejecutando con información obviamente y cómo podríamos migrar a nuestra plataforma de desarrollo lo que conocemos como el bonita VPN Studio. Así que insisto, vamos a separar el concepto de upgrade del concepto de migración porque cuando hablamos de migración lo que estamos hablando es pasar de una versión anterior a una versión posterior. Digamos, por ejemplo, ahora que estamos en la versión 7.0.3 actualmente, pero vamos a sacar la versión 7.1 si no me equivoco es a finales de esta semana, posiblemente sea mañana o pasado. Y si quisiéramos hacer una migración, lo que estaríamos hablando es transformar la misma versión, tanto sea community o sea una versión de suscripción, a la siguiente versión correspondiente. 7.1 o 7.1 o 2, la que corresponde en su caso. Así que nos centramos en la parte de movimiento entre la versión de comunidad a la versión de suscripción. La parte, hemos dicho que la migración, perdón, el upgrade se va a convertir en dos fases. Tenemos una parte de upgrade del entorno de desarrollo y un upgrade del entorno productivo. Ambos upgrade no van a sufrir ninguna pérdida de datos, es decir, la migración es inmediata. La migración no, el upgrade. Yo soy el primero que lo está diciendo mal. Bueno, ¿por qué deberíamos hacer un upgrade? Bueno, la principal funcionalidad es que vamos a ganar una serie de mejoras en el producto que están destinadas solo a las versiones de suscripción, a nivel de, por ejemplo, de productividad o calidad de los desarrollos, donde podemos utilizar funcionalidades como el repositorio compartido, donde podemos estar trabajando con un control de versiones, sobre los procesos y asegurarnos que no llegamos a... que podemos siempre volver a una versión anterior si tenemos un problema en nuestro desarrollo, podemos colaborar, tener varios usuarios trabajando contra el mismo repositorio, etc. Tenemos flexibilidad en ejecución, es decir, tenemos la opción de Live Updates que llamamos, que nos permite cambiar conectores en caliente, cambiar una serie de parámetros, podemos ver cómo cambiar formularios, vamos a ir viéndolo. De hecho, voy a daros un par de pinceladas al final de la demostración. La parte de monitorización y reporting, donde podemos ir a crear nuestros propios reportes al portal, donde tenemos una serie de dashboards donde podemos monitorizar la información de nuestros casos, podemos ver el estado actual del proceso de manera visual, es decir, podemos ver el diagrama del proceso y ver qué se ha ejecutado, dónde estamos, qué nos queda por ejecutar, etc. Tenemos la parte de escalabilidad, es decir, nuestro proyecto en una versión comunidad, estamos hablando de una instalación en un servidor, en entornos productivos podemos querer tener una alta disponibilidad, queremos tener mayor potencia de ejecución, por lo tanto podemos querer destinar o hacer una instalación en clúster, o un concepto de multitenancy, que sería para una única instalación, tanto en clúster o en un solo nodo, para poder dar servicio a distintas corporaciones o distintas áreas departamentales dentro de mi propia empresa. Y por último, la parte de capacidad de integración con otros sistemas, como por ejemplo un sincronizador contra el DAP, una serie de conectores avanzados contra SAP, contra el tema de web service, una serie de mejoras en los conectores de base de datos para que no sea más sencillo, etc. Y como segunda gran mejora que vamos a obtener es, vamos a pasar de un producto open source que está soportado por la comunidad, a un producto soportado por el propio fabricante de manera global, es decir, tenemos equipos de soporte en San Francisco, en los Estados Unidos y aquí en Francia, en Grenoble, y somos capaces de dar servicio durante las 24 horas, y tenemos una serie de SLA, una serie de beneficios a nivel de soporte, entrega de parches, mejoras, introducción de nuevas funcionalidades en el roadmap debido a necesidades específicas de cliente, etc. Es decir, está soportado por el propio fabricante. Estas serían las razones para hacer un upgrade. Obviamente, y es algo que tenemos que tener en cuenta, un proyecto de la comunidad no tiene más coste que el desarrollo o el esfuerzo que le apliquemos para desarrollarlo, cuando estamos hablando de versiones de suscripción, estamos hablando de una versión de pago, y por eso esas funcionalidades. Así que hemos dicho, ¿cómo vamos a hacer el upgrade? Bueno, pues hemos separado en dos fases, hemos dicho que tenemos un entorno de desarrollo que es nuestro estudio, que vamos a migrar, vamos a hacer una instalación de nuestro nuevo entorno de desarrollo en la versión de suscripción, y vamos a importar nuestros procesos. Automáticamente ya podemos hacer uso de nuestro proceso, tal cual le diseñamos, y utilizar las nuevas funcionalidades que tenemos dentro del estudio en las versiones de suscripción. Esa parte es muy sencilla, es muy directa, pero la parte del entorno de ejecución, que es la demostración que os voy a hacer, estamos hablando de nuestro servidor, estamos hablando de la plataforma, que normalmente se compone del motor, que es el componente técnico, es decir, es el engine, y por otro lado tenemos el portal, que es la aplicación web. La aplicación web, que para los que ya habéis trabajado con versiones 7, ya habéis visto que tenemos un nuevo editor de formularios, que tenemos la opción de crear living applications, que podemos crear nuestra propia aplicación web. Todo lo que hagamos en un entorno en versión comunidad, vamos a poder moverlo a una versión de suscripción de manera sencilla. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta demostración, de hecho ya habéis visto que casi ha acabado toda la teoría, toda la teoría, toda lo que es presentación, y vamos a centrarnos en la parte práctica. Así que vamos a hacer una demostración en la que vamos a partir de un entorno, un servidor montado en un Tomcat 7, en una versión comunidad, en mi caso lo voy a hacer con una versión 7.0.0, porque es sobre el que tengo montado la demo, pero vamos, funciona o el procedimiento es exactamente igual en cualquier versión 7.0. Y voy a tener, hay una serie de procesos que están desplegados, que están con casos en ejecución, vamos a ver un poquito todo. Vamos a aplicar el procedimiento de upgrade, que os voy a ir relatando una serie de pasos y al final os haré un resumen de lo que hemos hecho. Y al final, el objetivo final es tener una versión en suscripción, el Tomcat en versión 7 también, con los datos que teníamos en la instalación de comunidad. Vamos a hacer una pequeña revisión de esos nuevos beneficios que obtenemos por el hecho de habernos movido a una versión de suscripción. Así que, vamos a ir a la parte de presentación de la demo y voy a partir de, bueno, voy a generar un par de carpetas que os comparto ahora mismo, un segundo. Para confirmarme que estáis viendo una carpeta y ahora otra, entiendo que sí, voy a confirmarlo yo mismo. Esto es sobre lo que voy a partir. Antes de nada, os quiero enseñar rápidamente en el estudio el proceso con el que estamos trabajando. Esto es un estudio, concretamente este es en la versión suscripción, me da igual porque realmente ya he hecho la migración, he importado un proceso que estaba en la comunidad. De hecho, he importado este proceso de aquí, que tenéis unos ejemplos, que podéis echarle un vistazo. Esto nos va a redirigir a nuestra página de la comunidad. A ver si lo podemos abrir. Un segundo, aquí. Es un pequeño proceso que tiene una serie de pantallas para gestionar en nuestra Living Application. Tenemos el proceso, este es el proceso que os estoy enseñando en el estudio y desde aquí abajo podemos bajarlo para las distintas versiones. Yo me he bajado esta versión desde aquí, que es para la versión 7.00 y en mi caso lo que he hecho ha sido tomarlo directamente en el estudio, en una versión suscripción, en una versión performance. Y no tengo nada más que hacer. Ya está migrado mi entorno de desarrollo. Sencillo. De hecho, veréis que estoy trabajando con una serie de datos de negocio, que tengo una serie de procesos que se han importado perfectamente. Puedo hacer uso de una serie de funcionalidades que no tengo a nivel de la versión comunidad. Y vamos a ir viendo cómo esto quedaría en ejecución. Así que voy a ir cerrando estas cosas que no os hacen falta. Como os decía, vamos a partir de una instalación en comunidad. Fijaros que voy a abrir otra página web. Simplemente he hecho una pequeña modificación al servidor para que apunte al puerto 8081. Primero os enseño el 8080, que es el del estudio, que está funcionando aquí. Le voy a cerrar porque no me hace falta. Y vamos a intentar entrar otra vez. Nos dará un error porque el servidor no está. Perfecto. Y una vez que ya tenemos nuestro estudio cerrado, voy a entrar al puerto 8081. Veréis que me va a dar otra vez error. No tengo nada. Voy a arrancar mi servidor. Una instalación, comunidad 7.0 a partir del bundle que podéis descargar de la página web. Vamos a arrancar este Tomcat. Fijaros que estoy trabajando dentro de nuestro bonita home. Voy a tener dentro de mi Tenant un único Tenant con una serie de procesos desplegados. Esto lo vamos a ir viendo ahora un poco en detalle. Y nuestro BDM aquí desplega. Esperemos a que termine de arrancar el Tomcat y vamos a echar un vistazo rápido a lo que tenemos en la versión de comunidad. Ya tenemos el servidor arrancado. Vamos a entrar. Voy a hacer esto un poquito más grande. Veis que tengo una serie de procesos aquí creados, de casos, que tengo una serie de tareas por hacer, que tengo una serie de procesos, los tres procesos aquí desplegados. Incluso veremos aquí que tenemos una organización que solo tiene un usuario que es Walter Bates. Vamos a ver los grupos. No tenemos los grupos. Y vamos a ver los roles. No tenemos roles. Simplemente teníamos un usuario. Y vamos a ver que en aplicaciones tenemos nuestra aplicación de la gestión de compras. Esto es un proceso de compras donde podemos solicitar, hacer una nueva petición de compra, donde podemos crear nuevos proveedores, etc. Esto es lo que hay. Puedo pinchar, puedo ver el 1. Esto es lo que puedo hacer con la versión comunidad. Lo que está hecho, de hecho, en ese ejemplo que tenéis listo para trabajar con él. Veremos también que en recursos tenemos un par de páginas agregadas, que son las dos páginas que estábamos viendo aquí, de request y de supplier. ¿Vale? El supplier listing y el procurement request listing. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos en nuestra versión de comunidad. ¿Vale? En la versión 7.0. Venga. Ahora, un segundo. Voy a partir, voy a abrir, esta es la versión comunitaria. ¿Vale? Voy a partir de nuestra versión de suscripción. De hecho, una pequeña modificación, nada más, que es cambiar el puerto otra vez para evitar problemas. Lo vamos a extraer aquí. Perdonad que está en francés. Estoy aquí viviendo en Francia. Y te dan un teclado acerti en vez de puerti. Hay que acostumbrarse a todo. Venga, está ya terminando de descomprimir y mientras tanto lo que voy a hacer es parar este servidor. ¿Vale? Este que estábamos probando aquí, que por cierto no me he dado cuenta y lo he cerrado. Voy a volver a llevar aquí. Hemos dicho que antes teníamos en el 80.81 nuestro servidor en versión comunidad que ahora mismo está parado. ¿Vale? Venga, ya tenemos nuestra versión de suscripción descomprimida. Lo primero que vamos a hacer va a ser, en cuanto termine, que está todavía extrayendo. Dejarla aquí. Lo primero que vamos a hacer es instalar nuestra licencia en ese servidor. ¿Vale? Insisto, estamos hablando de una versión de suscripción. La versión de suscripción, en el momento en que se hace una adquisición, tenemos una serie de licencias de producción, una serie de licencias de desarrollo. ¿Vale? En mi caso voy a utilizar una licencia de desarrollo normal y corriente para montar este servidor de pruebas con el que estamos trabajando. ¿Vale? Así que me copio el fichero de licencia y me voy a la versión de suscripción. ¿Vale? Me voy a bonita, me voy a server licences y pego ese fichero de licencia. ¿Vale? Solo haciendo eso yo puedo venir aquí y arrancar mi servidor. Por defecto viene configurado con una serie de, una base de datos H2. No sé si alguno de vosotros ya ha trabajado con bonita en instalaciones previas, pero bueno, H2 es una base de datos basada en fichero. Pero, digamos, vamos a hacer una comparativa con el Microsoft Access, donde tenemos un fichero MDB que podemos consumir. En este caso tenemos un fichero H2. ¿Vale? La instalación que hacemos por defecto se delega en este tipo de ficheros para tener una instalación rápida. Luego, en un entorno productivo, no vamos a trabajar con esas bases de datos. ¿Vale? Trabajaremos con un Oracle, con un PostgreSQL o con un SQL Server dentro de lo que serían los recomendados por nosotros. ¿Vale? Venga, ya tenemos el servidor. Voy a abrirlo otra vez. ¿Vale? Está todavía arrancando yo creo. Vamos a ver, vamos a cerrar esto un segundo que lo volvemos a arrancar. A ver si la licencia me la está tomando válida y si no, genero una rápido. He tomado una vieja que he tenido por ahí. Y de mientras, vamos a eliminar simplemente el caché y todo para no tomar los datos que tenemos de la versión comunitaria. Voy a hacer simplemente relanzar. Vamos a hacerlo tranquilamente y empezamos desde el principio que sea en un puerto 8080. ¿Vale? Para aquellos que ya tengáis una versión de suscripción o que vayáis a plantearos el tener una versión de suscripción, tenéis un portal de cliente donde vais a tener acceso a una serie de información, una guía de soporte, vais a tener una serie de aplicaciones, perdón, de páginas disponibles para vuestras aplicaciones, una base de conocimiento y vais a acceder directamente desde aquí a toda la parte de gestión de casos con soporte a todas las descargas que podéis gestionar, incluso a aportar vuestros propios feedback. ¿Vale? En mi caso voy a trabajar con, estamos trabajando en una versión 7.0, yo puedo elegir cuál es el entorno que quiero descargar, lo que voy a hacer es descargar una versión de instalación de esas que ya vienen preparadas, en este caso una 7.0, que parece que no ha querido abrir a la primera. ¿Vale? Posiblemente el zip que ha descargado no lo he dejado terminar o lo que fuera. Mientras tanto voy a aprovechar y voy a echar un vistazo a esas preguntas que teníais, en lo que se termina la descarga, que no tarda nada, pero vamos a ver dónde lo tenía yo por aquí. Unas preguntas. Un segundo que he debido cerrar el panel de preguntas. Aquí, opciones, ver, preguntas. Aquí. Vale, el puerto. No, estaba cediendo el 80.81. ¿Vale? Que me comentaba Jorge por ahí, el puerto que lo tienes no está bien configurado, pero en principio estoy cediendo el puerto 80.81. ¿Vale? De hecho me estaba dando un error en la ranking que no era correcto. Vamos a solucionarlo rápido. Ya tenemos nuestra descarga. Nos la vamos a llevar y nos vamos aquí. Voy a taggearla simplemente para no confundirme. ¿Vale? Y un segundo y la pegamos. Ah, no la he copiado bien. Un segundo. Listo. Y vamos a extraer aquí. Y por seguridad. ¿Vale? Voy a generarme de un segundo la licencia y a solicitarla. Y me evito de problemas. Que he tomado una anterior. ¿Vale? Igual, desde el portal de cliente, cuando seáis clientes podéis solicitar vuestras licencias. ¿Vale? Tengo que introducir una serie de datos personales. Me lo voy a llevar por aquí. Y ya está. Ah, ya sé cuál era el problema que estaba teniendo. Cuando os cuento lo que me estaba pasando. Yo estoy trabajando en un entorno donde mi máquina tiene cuatro cores. ¿Vale? En nuestro sistema de licenciamiento, por lo menos el actual, ya no hace un control sobre el número de cores que estamos utilizando. Para gente que venga con proyectos que ha tenido anteriormente, en casos de suscripción, recordaréis que está limitado el número de cores. ¿Vale? La licencia que yo estaba, que tenía generada, que he agregado ahí, está limitada a dos cores. Ahora mismo, lo que necesitaría hacer es limitar el arranque a dos cores para evitarme tener ese problema en la licencia. ¿Vale? Así que, sobre la instalación vieja, voy a hacerlo sobre la vieja, me voy a generar un pequeño ficherito de ejecución. Esto es algo a tener en cuenta cuando nos movamos de una, sobre todo si nos movemos de una versión 6, que en principio no lo vamos a hacer. Estamos hablando solo de migración, de upgrade en la versión 7. Lo que vamos a hacer es un ficherito de script sencillito, que simplemente nos va a limitar el número de cores con el que queremos arrancar. ¿Vale? Esto os lo pongo un poco a título informativo, pero es algo tan sencillo como... es decir, le estoy diciendo que haga una afinidad solo de el core 1 y el core 2. ¿Vale? Por eso se hace de esta manera, esto se ve en la documentación del método de affinity, si hacéis una búsqueda de cómo limitar cores. Y vamos a arrancarlo esta vez. A ver, arranca.bats, a ver si es verdad. En lo que arranca, hay una pregunta por aquí de cómo hacer una migración de un ambiente 5.10 a una versión 7. A ver, la migración hemos dicho que es un concepto, es decir, eso es una migración. Se puede hacer una migración de la 5.10 en entornos de desarrollo directamente en una versión 7. En entornos de ejecución de la 5 a la 6 no hay migración directa. Por lo tanto, no podrías, ¿vale? No podrías mandar los datos de ejecución. Es algo que hay que evaluar pieza por pieza. Ahora, el tema de importar procesos, puedes hacerlo, lo que pasa es que tienes una parte de refactoring. Es decir, la versión 5 con la versión 6 hubo un salto tecnológico que hay que suplir. ¿Vale? De las 6 a las 7, la migración es directa. Que nos comentaba Andrés una preguntita hace un par de minutos. Ya está, el servidor ha arrancado, no era más que eso. Vamos a moverlo, llevo la pestaña para acá y decíamos que era localhost 8081. Venga, ya lo tenemos. Este es nuestro entorno en una versión de suscripción. Donde he intentado loguearme con el usuario Walter Bates, no le tengo. ¿Por qué? Porque lo que tengo es una instalación en limpio. Estoy entrando con un usuario técnico, que es el usuario que va a terminar de realizar la instalación. Y veremos que no tengo usuarios, no tengo grupos. Antes solo teníamos el usuario Walter Bates. No vamos a tener un BDM, no tenemos páginas agregadas, tenemos una instalación en limpio. Venga, pues simplemente voy a cerrar esto, voy a parar el servidor. Y vamos a empezar con lo que es el upgrade como tal. Ya hemos visto, tenemos una versión comunidad con datos y una versión de suscripción vacía. Lo primero que deberíamos de hacer es hacer que el servidor en la versión de suscripción apunte a la misma base de datos que la versión de comunidad. Para ello nos deberemos de fijar, un segundo, que voy aquí. Nos vamos a la versión de comunidad. Normalmente lo que hacemos es a nivel del servidor de aplicaciones, tendremos una serie de ficheros de configuración. No es lo mismo si es Tomcat, si es Jibo, si es WebLogic. En nuestro caso no voy a reconfigurar esa parte. Es algo específico que se puede hacer siguiendo la documentación. Igual que hemos hecho una instalación, podemos copiar los ficheros de configuración en el otro apartado. En mi caso lo que voy a hacer es, en vez de apuntar a la base de datos, voy a copiarla. Algo tan sencillo como es. Es decir, me voy a ir al bonita home de la versión de comunidad, al apartado de GainServer, Work, Platform. Dentro del Platform voy a tener una serie de ficheros. Tengo estos dos ficheros que son la base de datos. Es la base de datos de H2 que os decía antes. En vez de apuntar a la misma base de datos, que es lo que deberíamos de hacer en un entorno real, voy apuntando a la misma base de datos de Postgre, de SQL, de Server, de Oracle. Lo que vamos a hacer es simplemente copiar los ficheros. Por lo tanto aquí iríamos a la misma ruta. Iríamos en GainServerWorkPlatform y veremos que tenemos dos ficheros generados. ¿Lo veis? Me voy a asegurar que el servidor está correctamente apagado. Y voy a, vamos a sobreescribir los ficheros. Es decir, ya estoy apuntando a la nueva base de datos. Por lo tanto, ya tengo casi la mitad del trabajo hecho. Segunda parte, dentro de nuestra versión de comunidad, nos vamos a la carpeta bonita, GainServer, nos vamos a la parte de Work, y en vez de a Platform, que era donde estábamos antes, nos vamos a la carpeta Tenants. Aquí nos vamos a ir a la carpeta 1, que es el Tenant específico. Cuando estamos en versión de comunidad, solo podemos tener un Tenant en las versiones de suscripción, podremos tener más de un Tenant, más de una instalación sobre el mismo servidor. Vamos a acceder a la misma carpeta en el servidor productivo, y lo que vamos a hacer es copiar esta y esta carpeta. ¿Qué son estas dos carpetas? Son los procesos que teníamos, toda la información relativa al proceso, todo lo que hemos generado dentro del estudio y que hemos instalado en nuestro servidor. Y si nos fijamos, en la versión de suscripción no tenemos nada. Así que vamos a hacer una copia y lo pegamos ahí. Esa es una parte. La otra parte es el Data Management Client. ¿Qué es el Data Management Client? Es el BDM. No sé si conocéis el BDM, pero es una funcionalidad que tenemos también en versión de comunidad, por eso es lo que vamos a migrar, que nos permite gestionar los datos de negocio en nuestro proceso en una base de datos externa. Por eso antes hemos copiado dos ficheros de base de datos. Uno que es la base de datos operacional de Bonita, y otro que es la base de datos de los datos de negocio. Así que vamos a copiar esta carpeta tal cual y la vamos a pegar aquí. Como último paso, como en mi base de datos en mi versión de comunidad, yo tenía una serie de perfiles, tenía unos menús, una serie de acciones sobre el portal, relativa a los perfiles, lo que voy a hacer es eliminar este fichero. Este fichero, el profile MD5, lo que mantiene es, me indica que el portal no tiene que volver a recalcular todos los menús de usuario. Como estoy haciendo una migración de comunidad a suscripción, necesito borrar ese fichero. Así que lo borro y se va a autogenerar la siguiente vez que arranque el servidor. ¿Vale? Pues ya está migrado, perdón, ya está upgradeado. Vamos a arrancar de nuevo el servidor. Tenemos aquí nuestro servidor. He vuelto a cerrar la pestaña donde accedíamos al puerto 8081. Vamos a esperar a que termine de arrancar. Vale, ahora, antes no podía entrar con el usuario Walter Bates, ahora debería de ser capaz. ¿Por qué? Porque ya he generado esa organización. ¿Vale? Es el primer login que estoy haciendo en la plataforma. Estoy regenerando ese fichero que hablábamos de profiles, por eso está tomando su tiempo. ¿Vale? Si accedemos al bonita, engine, work, tenants, uno, veremos que ahora se nos acaba de generar ese fichero. ¿Vale? Por eso ha tardado un poquito más de lo normal. Si yo ahora, solo por curiosidad, ¿vale? Si yo ahora salgo de la sesión y vuelvo a entrar, veréis que es inmediato. ¿Vale? Y si veis, ya he migrado, ya he upgradeado mi servidor, por lo tanto ya tengo toda la información de mis procesos anteriores. ¿Vale? Vamos a acceder como administrador y vamos a echar un vistazo rápido. Tenemos una serie de procesos que están en ejecución, tenemos un usuario que está creado, dos custom pages que se han agregado, ¿vale? Que de hecho, en la otra versión está agregado hace ocho días. ¿Vale? Acabo de instalar el servidor. Y tenemos nuestra aplicación de procurement y tenemos toda la configuración aquí realizada. ¿Vale? Ya tenemos una versión, epa, perdonad, ya tenemos una versión de performance, ya estamos en una versión de suscripción. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a hacer un vistazo rapidito a qué hay. ¿Vale? Lo primero, vamos a ver nuestros procesos, si nos vamos a la parte de monitorización, esto es un dashboard nuevo que hay en las versiones de suscripción, veréis que podemos ver sobre uno de estos procesos, podemos ver el diagrama, podemos ver que tenemos una serie de tareas aquí, otra tarea aquí en espera, ¿vale? Fijaros que el verde indica que se está esperando. ¿Vale? Puedo acceder incluso, esto es información global, es decir, estoy viendo toda la información de todos los casos que están relativos a este proceso, podría acceder a la misma información si por ejemplo voy a uno de los casos específico de uno. Veo que hay uno que se ha ejecutado y uno que está en estado ready. ¿Vale? Fijaros que ahora tengo otra leyenda distinta. Esto es una de las nuevas funcionalidades a nivel de la versión de suscripción. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, vamos a acceder a la aplicación, que es la misma aplicación, lo he migrado tal cual que teníamos en el otro punto y vamos a buscar una de las tareas, por ejemplo, que está pending for question. Vamos a ver que yo puedo que yo puedo ejecutar la tarea tal cual. ¿Vale? Y aprobó la tarea. ¿Vale? Por lo tanto, creo que estaba ejecutando esta. ¿Vale? Aquí tengo la información, en mi BDM, es decir, todo está funcionando como debería de funcionar. ¿Vale? Bueno, pero tenemos una aplicación. Vamos a ver qué cosas podemos hacer a nivel de la versión de suscripción. Por ejemplo, en el apartado de aplicaciones. Pues podemos desde cambiar el tema, vamos a decir que ponemos un putstrap default theme. ¿Vale? Algo rapidito. He cambiado el tema de mi living up. ¿Vale? Vamos a elegir otro. el cosmo, era bonito. Puedo generar mis propios temas, importarlos, y va aplicando a todo lo que esté dentro de la propia, de las propias páginas de la living application. ¿Vale? También podemos trabajar con el default layout. Es el que se genera con el producto. Vamos a añadir uno nuevo. ¿Vale? Vemos que tenemos la opción de agregar layouts, de alegar los temas, como os decía. ¿Vale? REST API extension. Tenemos una serie de puntos que podemos agregar ahora mismo. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a añadir una. Me voy a ir a la carpeta correspondiente. Y, perdón, está aquí si no me equivoco. Tenemos aquí un procurement app layout. Es una versión nueva. Así que ahora en layouts tengo ese otro nuevo layout y en aplicaciones podríamos aplicar ese nuevo estilo. ¿Vale? Por lo tanto, pasando de una visión así a, pues, agregando el logo. ¿Vale? Es algo sencillito, pero os puedo enseñar mil ejemplos, como por ejemplo lo que tenemos a nivel de entornos para mostrar ¿Vale? A nuestros clientes. Os voy a enseñar por ejemplo otro layout que ha generado que ha generado otros compañeros. ¿Vale? Pues con el logo aquí arriba, con la imagen, el nombre del usuario, con el logout, ¿Vale? Con el selector de idiomas, con un footer. ¿Vale? Fijaros en los gráficos. Esto es algo que os voy a enseñar ahora. Esto es parte de los widgets o las funcionalidades que hay en las versiones de suscripción que no están en las versiones de comunidad. ¿Vale? Así que voy a continuar. Vamos a, por ejemplo, sobre sobre nuestro nuestra aplicación. ¿Vale? Tenemos una serie de páginas, por ejemplo, la de suppliers y la de request. Entonces, tengo un material también específico para que lo podamos ver. ¿Vale? Entonces, tengo una Procure Request Listing que vamos a modificar. ¿Vale? Entonces, si me voy a las páginas que estamos utilizando, que es este Procure Request Listing, vamos a cambiarlo por esta de aquí. Esto es algo que se puede hacer en la versión de comunidad, pero vamos a ver cómo estoy agregando gráficos y otra serie de información que en tablas con datos, con search, con filtros, por ejemplo, digamos, del, no sé sobre qué me filtra, creo que sobre el nombre, digamos que completed y puedo ir haciendo búsquedas. Es decir, he cambiado mi página y lo que estoy haciendo es ver una serie de widgets que podemos hacer uso, por ejemplo, en las nuevas versiones del White Designer donde podemos ver que tenemos otra serie de widgets como para insertar un chart, tenemos un data table, que son datas con paginación y con orden. ¿De acuerdo? Y lo que es más importante, esto son páginas, ¿vale? Recordar que, por ejemplo, si yo me voy al pending for questions, si yo me voy a complete questions, estoy viendo un formulario, este es el formulario estándar que tengo en mi proceso, vería lo mismo si me voy a través de tareas, me voy a una de estas y vamos a hacerla, ¿vale? No, este es el review, perdón, voy a enseñar una de las complete questions, veremos que el formulario es el mismo, lo que pasa es que estoy dentro del portal o estoy dentro de una living app, ¿vale? Una de las cosas que puedo hacer en la versión de suscripción es yo me puedo ir a mis procesos y puedo hacer cambios en caliente, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, no voy a cambiar esta de complete, voy a cambiar la de review, que es el a ver, sería pending for review, ¿vale? Es este formulario el que voy a cambiar, lo vamos a dejar ahí abierto para que veamos las diferencias, me voy a ir al apartado de formularios y aquí tengo mi mapeo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a añadir una nueva página, ¿vale? Desde aquí, un formulario que sería procuring in review quotation form updated, ¿vale? se llama igual, así que lo que voy a hacer es modificarle, ¿vale? Directamente, me voy a agregarle aquí, aquí, este review, sí, el review, estaba bien, perdón, me lié a ver, review quotations y le voy a sobreescribir, ¿vale? Por lo tanto, he aplicado un cambio en caliente en mis procesos y ahora mis formularios, por ejemplo, este pending for review, van a tener una vista distinta. En mi caso, ahora, veo aquí un contador de las quotations que tengo, ¿vale? Antes no tenía ese contador, de hecho, lo podréis ver sobre el formulario anterior, ¿vale? Es decir, puedo hacer cambios en caliente dentro de los formularios. ¿Qué más cambios en caliente puedo llegar a hacer? Pues, por ejemplo, aquí tengo otro proceso para que echemos un vistazo, ¿vale? Tengo un proceso que es el failing process, vamos a a verle, ¿vale? Tenemos un conector que usa esta implementación que va a fallar, vamos a instanciar el proceso para verlo, vamos a decir que es Walter Bates el usuario que lo va a iniciar, así que lo inicio y ahora voy a tener, vamos a verlo como administrador, voy a tener un caso aquí que ha fallado, vamos a ver el diagrama, fijaros que me dice que tengo una tarea en estado fallido, ¿vale? Vamos a ir a la tarea que nos ha fallado y podemos hacer una serie de acciones como omitir, que antes podíamos hacerlo, podemos relanzar la tarea, ¿vale? Ahora mismo si relanzara la tarea volvería a estar otra vez en estado fallido, puedo ver la información de qué conectores han fallado y ver la traza de error, fijaros por ejemplo que dice el demo connector versión 1.0 falla, por favor, corrige el error dateándolo, agregando la nueva versión, que es precisamente lo que vamos a hacer, ¿vale? ¿Cómo haríamos eso? Otra vez, nos vamos a nuestros procesos, vamos a ver el proceso que tiene el conector, ¿vale? y vamos a decir que nos cambie el conector. Entonces, en este caso tenemos un demo connector working, una nueva implementación de ese conector, vamos a aplicarla y simplemente por lo que lo veáis sobre el proceso, sobre uno nuevo me funcionaría, es decir, voy a poder ver que tengo un caso archivado del failing process, uno que ha fallado y uno que tiene una tarea pendiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la he ejecutado porque está en una tarea humana, ¿vale? Y la versión anterior del proceso, la otra que estaba en error, vamos a ir a este proceso, perdón, a este proceso, no, a este caso al que nos ha fallado, vamos a ir a los detalles, ¿vale? Vemos que tenemos la tarea fallida que es la de antes y ahora sí que vamos a decir relanzar. Esto es algo que tenemos en la versión de suscripción, ¿vale? Vamos a relanzar esta tarea y ya está ejecutada, ¿vale? Ya está ejecutado el conector sin ningún tipo de problema porque tengo las dos instancias en ese estado, ¿vale? Esta es la versión vieja, el primer proceso que hemos ejecutado, es decir, estoy aplicando el cambio a todos los procesos ya sean los nuevos como los que estuvieran en ejecución, ¿vale? ¿Estamos? Así que estoy gestionando management, estoy gestionando cambios en caliente de conectores, de formularios, etcétera, ¿vale? ¿Qué más acciones tengo? Pues podría, por ejemplo, toda la parte de BPM, tengo una parte de analytics donde puedo ver una serie de reportes, ¿vale? Donde puedo ver la lista de tareas, el porcentaje, los tiempos de espera, cuántas hay, cuántos casos se han creado y se han archivado, el histórico de casos, la media de casos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, y bastantes más cosas en la versión de suscripción, pero estos son los beneficios rápidos que tenemos. Último que os quiero enseñar es, a nivel de organización, ahora tenemos la opción de crear nuevos perfiles, ¿vale? Puedo crear mi perfil, ya no solo es administrador, process manager o usuario, sino que puede ser cualquier tipo de perfil, puede ser usuarios de mi empresa, donde le voy a poder generar, por ejemplo, demo bonita soft, vamos a crear uno, donde puedo generarle sus propios menús utilizando las páginas dentro del portal, puedo decir quiénes son los usuarios que van a entrar, por ejemplo, este perfil lo va a tener Walter Bates y voy a poder utilizarlo también en las living application, ¿vale? ahora mismo tengo un perfil que se llama demo bonita soft, que es el que acabo de crear y mis aplicaciones yo voy a poder decir que en vez de estar asignadas al perfil usuario, pueden estar asignadas al perfil demo bonita soft, ¿vale? Estos son los principales y más rápidos beneficios que vamos a obtener de ir una versión de suscripción, obviamente hay muchísimos más, ¿vale? y con esto acabamos la demo ya hemos partido una versión de comunidad recordar que lo que hemos hecho ha sido agregar la licencia en el servidor de producción hemos levantado para ver que todo funciona correctamente el servidor está arrancado ¿vale? funciona, puedo entrar con el usuario y esto, listo, perfecto para mi servidor y entonces apunto a mi nueva base de datos perdón, a mi base de datos anterior es decir, hago que mi servidor de suscripción apunte a la base de datos que tenía en comunidad y segundo copio las carpetas de procesos y la carpeta de data management client ¿vale? que es nuestro BDM ¿vale? son las clases Java que ha generado el estudio para trabajar con ello. Recordar de borrar el fichero profiles.md5 si no lo borráis veréis que vuestros menús no tienen el usuario por ejemplo o el administrador mejor dicho no ve las opciones que tienes en las versiones de suscripción ¿vale? no pasa nada si arrancamos sin haber borrado ese fichero solo que nos tenemos que dar cuenta para eliminarlo ¿de acuerdo? es simplemente para la gestión del menú pero es importante que tengamos todas las opciones disponibles ¿de acuerdo? venga pues básicamente en conclusión lo que acabamos de hacer es ver cómo es de fácil hacer un movimiento un upgrade de una versión comunitaria una versión de suscripción y hemos visto algunos de los beneficios inmediatos que obtenemos al hacer ese upgrade ¿de acuerdo? así que gracias por estar aquí y por haber atendido a este webinar con nosotros y con ITLatino y si tenéis alguna duda sois libres de preguntar perfecto Pablo gracias a vos por haber estado con nosotros y obviamente gracias a la audiencia les contamos a todos que van a recibir la grabación del webinar en las próximas horas así que van a poder volver a verlo y obviamente si tienen alguna duda o consulta bueno en esta última diapositiva tienen todos los contactos de Bonitasoft para que puedan para que puedan preguntar Pablo nos encontramos nosotros en la próxima y bueno y saludar a todos y desearles que tengan un buen resto del día efectivamente me alegro que os haya gustado estoy viendo por ahí algún comentario bueno siento que a lo mejor el webinar sonará un poco comercial he intentado no hacerlo simplemente mostraros lo que realmente os puede aportar una versión de suscripción como todo pensar que nosotros somos una empresa que queremos democratizar el BPM así que no es un problema el que queráis hacer vuestros proyectos en la versión de comunidad simplemente abriros la puerta a que no todo acaba ahí que no estáis solos en el mundo que podemos trabajar juntos y podemos usar nuestra experiencia para daros funcionalidades y un soporte personalizado en vuestros proyectos ¿vale? y un abrazo a todos un saludo que tengáis buen día para la gente que está en España ahora estoy viendo algunas Pablo, sí eso te voy a decir tenés una pregunta para la gente que está en España solo por acabar ya la despedida y ahora os contesto ¿vale? la gente que está en España bueno que tenga buena tarde ya que disfrute del resto del día y para la gente que está en Latinoamérica pues que se os haga leve el resto del día en el trabajo ¿vale? un par de preguntas por ahí había una es opciones de Bonitas Soft Cloud para licencias de uso académico y hay otra pregunta sobre importes de las versiones de suscripción etcétera para ello os remitiría a que accedí a la página web a través de la propia página tenéis una opción de contáctanos ¿vale? o sabiendo tanto Jordi como Sergio podemos puedo remitir vuestros contactos al equipo de ventas para que se pongan en contacto con vosotros y os digan las opciones que hay que tipos de versionamiento existen etcétera Jorge está preguntando por ahí en el ambiente de desarrollo se reemplazan los archivos H2 en el ambiente de producción ¿qué archivos se deben configurar para apuntar las bases de datos productivas? a ver yo lo que he hecho ha sido una copia un copia y pega de la base de datos del fichero de H2 os digo en un entorno productivo no funciona así simplemente para que quede del todo claro para que no nos quedemos con el remusguillo cuando estamos en por ejemplo en un Tomcat la configuración se hace de la base de datos se hace en dos ficheros que son el Bonita Resus Properties todo esto lo podéis encontrar en la documentación ¿vale? en el Bonita Resus Properties y hay otro fichero que está dentro de Catalina Locahost Bonita XML ¿vale? estos son los dos ficheros donde vamos a definir los Datasus de conexión aquí es donde vamos a definir cuál es la configuración a esa base de datos no hay que copiar nada en un entorno real ¿vale? lo que hay que hacer es comentar esta línea que es un ejemplo ¿vale? y comentar esta otra línea aquí está bastante simplificado ¿vale? pero veréis que en un entorno bundle vais a ver que aquí tenéis toda la configuración de base de datos ¿vale? con ejemplos para Postgre Oracle etc. ¿vale? yo aquí lo he limpiado para que no ocupe mucho porque el tema de cargar el fichero siempre es una buena práctica en entornos productivos ¿de acuerdo? pero insisto si accedís a la documentación que la podéis encontrar en documentation.bonitasoft.com aquí podéis ver cómo hacer una instalación setup Tomcat y veis cómo podéis hacer la configuración cómo se especifica la base de datos dónde podéis encontrar los ficheros ¿vale? cómo se hace una instalación por ejemplo en Postgre en Oracle en SQL Server o en MySQL que no está recomendada para entornos productivos ¿vale? pero bueno ahí tenéis toda esa información y sin más aún así recordaros más si estáis trabajando con la conversión de comunidad que tenéis community.bonitasoft.com donde podéis abrir vuestras preguntas y obtener ayuda de parte de la comunidad ¿vale? ese es el soporte de las versiones de comunidad que no es lo mismo que el soporte de las versiones de suscripción que es un soporte profesional ¿de acuerdo? que tengáis buen día un saludo a todos y hasta la próxima gracias Pablo gracias a todos y nos encontramos a la próxima adiós un abrazo chao un saludo a todos y nos vemos Gracias.